este ejercicio es similar al anterior sólo que habla de la condición que deben cumplir las rectas para que sean perpendiculares si vamos a analizarlo a mí me dicen que la recta l pasa por el punto menos 1 2 menos 1 en x 2 en y pasa por acá y por el punto 0 3 por acá esta es la recta l y a partir de esta tenemos que sacar las otras dos esto es algo muy muy directo la recta l yo me voy a sentir feliz tranquilo contento si tengo dos cosas de esa recta el vector director y un punto de paso p sub c a ver el vector director es lo que yo necesito en realidad es un punto menos otro por ejemplo puedo hacer menos 1 2 menos 0 3 y esto me da menos 1 menos 0 menos 1 2 menos 3 menos 1 este vector director es esto menos 1 en x menos 1 con ese vector director voy a poder calcular voy a poder plantear las ecuaciones paramétricas de estas otras por qué porque acá me dice que l 1 es perpendicular a l quiere decir que el vector director 1 de la recta l 1 debe ser tal que multiplicado escalarmente por este me dé 0 es muy fácil lo doy vuelta pongo 2 1 y a uno solo de esta vez cambio el signo al menos 1 lo dejo como más 1 esto hace que d 1 producto escalar por d sea igual a 0 ya los vectores son perpendiculares las rectas van a ser perpendiculares si me acabo de equivocar en algo el vector director no es este es este disculpenme este es mi vector lo doy vuelta y me queda igual y a uno solo le cambio el signo vamos a cambiar el signo al de adelante ahora si si yo hago producto escalar de este por este me queda 1 por menos 1 menos 1 más menos por menos más uno listo ahora si si no nada que ver con esto yo había hecho el cálculo cuando miro acá me da otra cosa me equivoco así que ojo bueno y pasa por el origen quiere decir que la recta l 1 está definida por el vector director 1 que es 1 menos 1 y el punto de paso p sub 1 que es el 0 0 lo voy a graficar acá punto de paso y el vector director 1 menos 1 esto es L U muy bien me pedía la ecuación hacemos la ecuación x igual a tita por 1 menos 1 más el punto de paso x igual a tita x grande por 1 menos 1 esa es la ecuación y este otro como será también es perpendicular entonces L2 está definida por un vector director de 2 igual a 1 menos 1 y un punto p sub 2 que es el 1 2 alfa por 1 menos 1 alfa por 1 menos 1 más ya está esta es la ecuación vectorial paramétrica de esa vector punto 1 2 es este y con ese vector director me pregunta algo sobre las posiciones relativas entre L1 y L2 bueno en el plano si L1 es perpendicular a L y L es perpendicular a L2 L2 y L1 son paralelas ¿si? eso es lo que me pide pero esto es solamente para rectas que están en un mismo plano si yo estuviera en el espacio con rectas con otras orientaciones no puedo decir eso muy bien hasta el próximo ejercicio ¿si yo?